Aquí están a pie los autobuses, lo que pasa es que no tienen batería y no abre la puerta Aquí estamos 0 kilómetros nuevos, nuevos Hay que tomársela por la ventana porque no las llaves no abren los autobuses, hay que meterle unas baterías Pero aquí están Se los certifico yo mismo papá Tengo los autobuses, los tres Aquí están los tres autobuses, uno y los otros dos Aquí están, los tres autobuses